¡Muy buenas chavales! Yo soy Gunnar Play y hoy volvemos con un nuevo episodio de Vintage Story. Aquí estamos en nuestro gallinero recién construido. Mira, mira cómo da las 7 de la mañana el gallo. Ya es hora de levantarse y seguir por donde lo habíamos dejado en el episodio de hoy. Vamos a continuar con la parte del molino y me gustaría empezar a diseñar la parte de los martinetes. Vamos a ver cuánto podemos avanzar, vamos a ver los materiales que necesitamos y bueno, vamos a ver si terminamos ya lo que es la estructura del molino por fuera. La fachada, etcétera, etcétera, lo dejamos más bonito. Así que nada chicos, como siempre os digo, si os gusta mi contenido, apoyarme y darle al like, por favor, que es gratis. Y suscribiros y activar la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No me enrollo nada más y comenzamos con el episodio de hoy. Vamos a recargarnos de comida y nos vamos a ir a por arena que necesitamos para hacer el yeso. Lo primero que quiero ver, a ver qué piezas, creo que tenía por aquí piezas, tenía un engranaje, tenía dos de estos. Perfecto, y quiero ver este, que se hace con cuatro partes de este. Y yo creo que podemos, creo que el cincel lo tenía hecho, que lo vamos a necesitar para el martinete. Creo que aquí tenía un cincel, ¿no? Sí. El cincel, el martillo está arriba. Ah, ahora sí. Venga. Entonces eran, tengo que hacer, ocho, dieciséis de estos. Dieciséis. El cincel arriba. Esto aquí. Uf, lo que no sé si voy a tener palos de sobra, ¿eh? Tengo que ir a por más palos. El martillo aquí. Ocho. Ocho. A ver cuántos salen. Pues, ¿he han ido justo con los palos? No me lo creo. Madre mía. Qué efectividad. Esto lo dejamos aquí. Para esto era así. No. Justo tengo dos de estos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a tener tablas. Voy a tener tablas. Bueno, voy a por las tablas. Vale. A ver. Ahora sí. Esto sí. Esto sí. Vale. Ya tengo esos dos engranajes. Y los voy a guardar en el molino para luego. Y ahora nos vamos a ir a por arena. Porque mal se ve la arena, ¿eh? Cuando hay agua. ¿Aquí hay hielo? Pues no. Para acá no. Bueno, sí. Puedo coger esta. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a recoger esto y nos vamos ¡Qué guapo se ha acogelado todo este lago! Todo este lago, mar o lo que sea Perfecto Tenemos un montón de yeso Aquí, la arena aquí ¡Maravilloso! Sigue quedando ahí un poco Voy a por las escaleras, voy a por el granito Y continuamos haciendo el molino ¡Uy! A ver Escaleras, escaleras, aquí Con estas tenemos Y con esto de granito Yo creo que también Voy a llevar unas pocas escaleras por si acaso Y ya está A ver Vale, voy a hacer la parte de arriba Y yo creo que para hacer la parte de arriba A ver Voy a hacer aquí uno vertical Pues por aquí no va a poder ser Pero bueno, podemos subir hasta ahí Voy a cerrarlo para no caernos Luego ya lo retocare Y tal, yo creo más bloques de esto No sé por qué me da No sé por qué me da Rubiríamos hasta aquí Con escaleras Y luego ya Pero hasta ahí arriba De cómo, 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 cómo lo hacemos No, no Porque aquí va a estar el engranaje Aquí no puede estar Ahí va a estar el engranaje A lo mejor no hace falta que sea tan alto Que lo puedo poner que sea hasta aquí Y bajo esto un poco Vamos a ver Esto tampoco va a ser así Voy a hacer las escalaritas Para no matarme A ver que no puedo perder Ni una pieza de estas Voy a bajarla por las velas Claro, se lo pongo para acá Escalera no puede ir aquí Por lo tanto El molino va a ir mirando para acá Esto aquí El rotor, el rotor Voy a ponerlo aquí por ahora ¿Por qué? Porque aquí va a haber otro Y va a haber otro molinillo Voy a hacer por aquí esta planta Y aquí la planta de los martinetes A ver Mira, ya está Aquí va ir Y ya está Ya está Aquí va Muy bien Y ya está hacer otro rotor y necesito para hacer un rotor pues de madera grasa hacer dos más eran dos sí que necesito 4 2 3 4 vale martillo pincel los bloques 2 2 2 2 rotores perfecto y ahora aspa 12 y tengo para otro entero perfecto venga que cada vez está más cerca el poder tener los martinetes lo que pasa que este sistema es el básico si luego quiero hacer uno más complejo va a ser complicado por el espacio que tengo aquí yo creo que sales aquí pero la cosa ah 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 que sí que quiero que haya un rotor para allá para que se vea quede bonito no el molino es aquí Tengo que hacer un sistema para que en la parte donde voy a poner los martinentes no pierda par o torque y en la parte del molino gane velocidad. Para que gane velocidad necesito enlazar un engranaje más grande y que termine en un engranaje pequeñito que sea el que gire y le dé velocidad. Bueno, que vaya moliendo y ya está. No pasa nada. Investigaremos cómo hacerlo más, que vaya más rápido, pero con una cosa más o menos hecha ya. Queda guay. Ya lo podemos ir terminando. Venga, vamos a pasar el día y continuamos terminando el molino con los techos y todo eso. A ver cómo lo hacemos. Queda bien. Pues puedo poner un molino por cada lado y sin problema. Queda bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Y yo creo que... No sé por ver el video No sé por ver el video Yo no lo veo Vale... 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 O sea, tengo que interactuar con... Usando una colmena llena Es que... Para llenar y hacer la colonia Entonces... Colocar un honeypot... Arriba de él... Vale... Creo que sé como... Creo que sé como funciona... Venga... Pues vamos a cocerlos... Y lo probamos... Vamos a ver... 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 Llegamos la colmena... colocamos pues nada chavales lo vamos a ir dejando por aquí y ya en el episodio que viene cuando se hayan cocido todas las partes de las colmenas estas nuevas del mod que hemos instalado pues las probaremos a ver qué tal aunque yo creo que hasta que no llegue la primavera poco vamos a poder hacer pero pero bueno el episodio que viene lo probamos cuando se hayan terminado de cocinar mirar qué bonito ha quedado el molino estoy súper contento de cómo ha quedado la verdad que ha quedado súper chulo me encanta ya la parte de abajo la retocaremos que es la que queda un poco así como forzada pero está quedando está quedando todo súper 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 chulo y tenemos aquí unas vistas espectaculares así que chicos espero que hayáis disfrutado conmigo en este episodio y como siempre os digo si os gusta mi contenido darle al like pulsarle muy fuerte que me ayudáis un montón suscribiros y activa la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo episodio un abrazo ser buenos y nos vemos chao